Iglesia Filadelfia JB, perfecciona tu vida con la Palabra de Dios Bueno amados hermanos, yo le doy gloria a Dios que me permite nuevamente poder compartir un mensaje de la Palabra Es un privilegio y como siempre una gran responsabilidad, amén Yo he estado orando al Señor y diciéndole Padre danos una palabra, dame una palabra Porque igual cuando uno predica la Palabra el primero que Dios ministra es aquel que prepara la Palabra Y en ese tiempo con el Señor es diciéndole Padre que tienes para mi vida, que tienes para mis hermanos, que tienes para tu iglesia Y yo decía Padre, todos pasamos por momentos de angustia, de desesperación, de tristeza, momentos de soledad ¿Alguno ha pasado por esto? Yo creo que todos, cierto, y no es que seamos cristianos almáticos, pero es que estamos en un cuerpo que se resiente Y yo decía Señor y cuando estamos así que hacemos y necesitamos, necesitamos esa nueva fuerza ¿verdad? Cuando sentimos esa debilidad de Padre danos esa fuerza nuevamente para seguir adelante Cuando estamos atribulados decimos ¿en dónde podemos refugiarnos? ¿Tú en dónde te refugias? ¿En quién te refugias? Yo me refugio en Dios ¿Y en dónde tomo nuevas fuerzas para seguir adelante en medio de cada circunstancia difícil que se presente en mi vida? En la Palabra de Dios Yo decía Señor danos una palabra que fortalezca cada día nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo para seguir adelante Encontraba que el refugio que Dios tiene para nosotros, sus hijos, a través de la Palabra está en las promesas de Dios ¿Cuánto lo creen? Amén Cuando estamos en estos momentos de verdad de tristeza, de angustia Y preciso llega esa Palabra que es la que nos fortalece, esa promesa de Dios para nosotros Y entonces yo dije, listo Señor, voy a hacer un estudio a través de las promesas de Dios Para nosotros porque necesitamos ser levantados Y puse a mirar y resulta que en la Biblia hay más de tres mil promesas hermano ¿Te imaginas? O sea que si hoy tú tienes tres mil problemas, no te preocupes porque para cada problema hay una promesa ¿Alguien tiene tres mil problemas aquí? Si los tuvieras, hay una promesa para ti ¿Amén? Entonces yo decía, que bueno que cuando uno de verdad está en esos momentos Llegue esa Palabra, esa promesa tuya que nos levanta y que nos fortalece Pero yendo un poco más allá, entendía que las promesas de Dios están condicionadas ¿Sabías tú eso? Las promesas, todas las promesas de Dios están condicionadas Hay gente que no está de acuerdo con esto Hay gente que dice, no La Palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta ¿Ni qué? Ni hijo de hombre para que se arrepienta Sí, yo no estoy diciendo que no ¿Amén? Que Dios promete, que Dios cumple lo que promete Sí, es verdad Pero también es verdad que las promesas de Dios están condicionadas ¿Cuánto lo creen? O sea que tú para recibir una promesa y yo para recibir una promesa Yo tengo que mirar el contexto Yo podía venir aquí y con tres mil, más de tres mil promesas Hacer tremendo estudio y hacer unos bloques para cada tema Para cada necesidad Y saldríamos con las muñecas cansadas de tanto aplaudir Solo promesas ¿Quién no quiere promesas? Todos ¿Pero está bien eso? ¿Está bien que saquemos la Palabra del contexto? Cuando Dios quiere que se predique ¿Qué? La verdad ¿Amén? Y yo, un ejemplo Yo podría decirte hoy Si hoy estás pasando una situación económica difícil Yo diría, hay una promesa para ti hermano La Palabra dice En el Salmo 1 Que tú serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que hagas prosperará, prosperará, prosperará Y tú dirías, eso es para mí ¿Amén? Es la Palabra, dice la Palabra Eso sí, yo no estoy mintiendo ¿Pero cuál es mi responsabilidad cuando predico la Palabra? Predicarte a la Palabra Completa Para no sacarla de contexto Y para que tú no te llenes de emociones Porque el problema de hoy en día De la iglesia cristiana en general Es que los cristianos se dejan llenar De emociones Y terminan tomando decisiones De emoción en emoción Hace poco atendimos una familia en consejería En donde en una de estas iglesias Que mueven las emociones a la gente En medio de una predicación tremenda Así cuando se sacude uno Y se eriza como amparito En ese momento que tus emociones están al máximo Es tiempo de que tú pactes Este es el tiempo de que tú pactes Y vamos a hacer pactos de un millón de pesos Así que ponte en pie Porque tú vas a dar un millón de pesos ¿Y dónde un millón de pesos? No tienes fe Pacta por fe Que Dios no solo te va a dar ese millón Sino más, párate y pacta ese millón Pues separó el papá, la mamá y el hijo Dijo, aquí pactamos porque Tres millones ¿Cuándo se le acercaron Sus datos? Y empiezan ¿Cuál deuda que le pasan a un call center? Hermano, usted pactó un millón Y no lo ha traído Y su esposo pactó otro millón Y no lo ha traído Y su hijo otro millón Y no lo ha traído Y acuérdese que usted hizo eso Delante de Dios ¿Y qué pasaba con esta familia Angustiada y desesperada? No me estoy inventando eso No lo contaron O sea que ya ir a la iglesia Se volvió, fue una deuda Entonces ya decían No, no vamos porque nos cobran Hasta ahí hemos llegado hermano ¿Pero es por qué? ¿Porque se mueven qué? Emociones hermano Y no se trata La palabra de Dios No es para que te emociones La palabra de Dios Es para que la vivas Y la hagas real en tu vida Para eso es la palabra de Dios Ahora Yo tengo que decirte La palabra completa ¿Estás pasando por un momento De dificultad económico? Pues yo te tengo que decir El Salmo 1 Tiene promesa para ti Pero tengo que decirte Lo completo Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malo Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado Sino que en la ley de Jehová Está su dedicia Y en ella medita De día y noche Si eso es así En la condición que Dios pone Tú serás como un árbol plantado Junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hagas Prosperará Esa es la palabra completa Para ti ¿Amén? Está la promesa Pero está condicionada ¿O no? Tú tienes que ser ¿qué? Bienaventurado Dichoso y feliz El varón Que no anduvo En consejo de malos O sea No ha pensado cosas malas No ha maquinado mal No ha permitido Que el diablo Traiga malos pensamientos A su mente Y los termine actuando Aquel que no se sienta En silla de escarnecedores Es aquel Que no se va por allá A sentarse Con los compañeros A escuchar groserías A cuentos A morbosidades A rajar de todo el mundo Eso es un escarnecedor Dice que cuando tú No haces eso Sino al contrario Cuando tu delicia Está en la ley de Jehová ¿Cuál es la ley de Jehová? La palabra de Dios Es la condición Que Dios pone Para ser bendecido ¿Amén? Y así cada tres mil promesas Tú vas a encontrar Una condición La promesa de Dios Está condicionada ¿Para quién es la promesa De Dios? ¿Para quiénes son? ¿Para sus hijos o no? ¿Cuántos son hijos De Dios aquí? ¿Y para el mundo Hay promesa? Claro también Es más La promesa De salvación Está condicionada ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ese pasaje de Biblio Que todos nos sabemos Que dice En Juan 3.16 ¿Qué dice? Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito ¿Para qué? La condición Para que todo aquel Que en el qué No se pierda Tenga vida eterna La promesa De la vida eterna Pero ¿Qué tiene que hacer? Creer Creer en el Señor Jesús Y serás salvo Tú Y tú da tu casa ¿Cuál es la promesa? Salvación para mí Para mi casa Pero ¿Cuál es la condición? Creer Y así vas a encontrar Que todas las promesas De Dios están condicionadas Entonces yo decía Señor Entonces ¿Qué hago? Entonces el Señor me decía Hay que venir Y hay que predicar La palabra tal como está Entonces el Señor Me llevaba a un pasaje De la Biblia En el cual Dios Resume lo que Él ha hecho Con nosotros Y es lo que yo Quiero enseñarte hoy ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos entienden Que las promesas De Dios son condicionadas? Levante su mano Manténgala ahí Amado Padre Rey de Gloria Queremos colocar Este tiempo Delante de Ti Y colocar esta palabra Que Tú nos has dado Señor Para bendecirnos Padre Queremos entender Que Tú tienes Grandes cosas Para nosotros Como Tus hijos Que Tus promesas Están allí Tus promesas No se van a ir Tus promesas Se van a cumplir Solo Tú demandas De nosotros algo Que nos comportemos De tal manera Que seamos dignos De tomar esas promesas Yo hoy me coloco Como instrumento En Tus manos Señor Para que no hable yo Sino para que hables Tú a través de mí Y que a través de mí Señor Hables a mis hermanos Que ministres tus vidas Como ministraste la vida Cuando preparé este estudio Y aún sigues ministrando Mi vida Porque tengo cosas Que cambiar también Padre Ayúdanos a entender Tu palabra Señor Y yo te pido Señor Que nos incomodes Porque cuando Tu palabra Nos incomoda Y entendemos Que algo está Haciendo mal Tú nos ayudas A cambiar Te damos gracias En el nombre de Jesús Amén Vamos a leer Segunda de Corintios 5 Segunda de Corintios 5 De 14 al 21 Si trajo su Biblia Por favor háblala Segunda de Corintios 5 21 Y si no Pues puede mirar Las pantallas Allí está saliendo La palabra Vamos a leer En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice Pablo Porque el amor De Cristo Nos constriñe Pensando esto Que si uno Murió por todos Luego todos Murieron Y por todos Murió Para que los Que viven Ya no vivan Para sí Sino para aquel Que murió Y resucitó Por ellos De manera Que nosotros De aquí en adelante A nadie conocemos Según la carne Y aun si a Cristo Conocimos Según la carne Ya no le conocemos Así Porque Cristo Ya no es carne Ahora es Espíritu Él resucitó De modo que si alguno Está en Cristo Diga De modo que si alguno Está en Cristo Que nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas Nuevas Y todo esto Proviene de Dios Quien nos reconcilió Consigo mismo Por Cristo Y nos dio El ministerio De la reconciliación Que Dios estaba En Cristo Reconciliando Consigo al mundo No tomándole En cuenta A los hombres Sus pecados Y nos encargó A nosotros La palabra De la Reconciliación Así que somos Embajadores En nombre De Cristo Como si Dios Rogase por medio De nosotros O rogamos En nombre De Cristo Reconciliados Con Dios Al que no conoció Pecado Por nosotros Lo hizo pecado Para que nosotros Fuésemos Hechos justicia De Dios En el Amén Que es lo que vemos En este pasaje De segunda de Corintios Que Pablo está narrando Estamos viendo Un proceso Que Dios ha hecho Con cada uno De nosotros Si lo ves allí Desde que Él murió Por cada uno De nosotros Llevó nuestro pecado Nos restauró Nos hizo una nueva Criatura Y nos dio Un mensaje Un mensaje De reconciliación Que así como nosotros Fuimos reconciliados Con Dios Ahora Él manda Que a través de nosotros Otros sean reconciliados Con el Padre Y nos manda Que seamos ahora Embajadores De Dios Cuando vemos Este pasaje Y estamos hablando De las promesas De Dios Es que las promesas De Dios Están para aquel Que obedece a Dios Que es lo que Dios Demanda de nosotros Obediencia A su santa palabra O sea que En la medida Que nosotros Vivamos de acuerdo A lo que Dios Hizo por nosotros Veremos las promesas De Dios Cumplidas en nuestra vida De lo contrario No Entonces tú Que estás aquí hoy Y que vas a ver A través de la palabra Si verdaderamente Tu vida Es una vida Que está agradando A Dios Es una vida Que está en obediencia A Dios Pues esas promesas Que tanto estás esperando Pronto vendrán Porque Dios No retarda Sus promesas Pero si ves Que también A través de la palabra Tú no estás cumpliendo Con la palabra Tú no eres digno De ser llamado Hijo de Dios Por tu comportamiento Pues por eso es que Las promesas De tu hogar No se han cumplido Tú ves que tu hogar Cada día Va para atrás Que tu esposo Se quiere ir Que tu esposa Se quiere ir Que no hay quien De un peso Por tu hogar Es porque Tú no has cumplido El pacto Que hiciste con Dios Cuando te casaste No le has dado lugar A tu esposa A tu esposo No has cumplido Con esas arras Y esas promesas Que hiciste Y estás invalidando El pacto Tú no estás cumpliendo Y Dios así No puede cumplir Su promesa en ti Amén Entonces yo Tomé esta palabra Y le di un título Y la titulé Una vida de contrastes Repita conmigo Una vida De contrastes ¿Por qué una vida De contrastes? ¿Qué es la palabra Contraste que es? Contrario Si yo te digo Alto Lo contrario sería ¿Qué? Y si yo te digo Gordo Lo contrario sería Flaco Y si yo te digo Cristiano Lo contrario sería Vistido Dijeron por ahí Díganlo hermano ¿Cuál es lo contrario De cristiano? Mundano ¿O no? Un cristiano Es el que sigue A Cristo Y un mundano Es el que sigue El mundo La pregunta es Si tú dices ser cristiano ¿Por qué te comportas Como un mundano? No me diga amén Dígame ayayay Amén Yo te decía hermano Mira este mensaje De pronto te va a incomodar Pero si te incomoda Pon cuidado Porque algo está pasando En tu vida Si Dios trae una palabra En la cual confronta Nuestra vida Es porque algo está mal Y Dios está llamando Nuestra atención Para que cambiemos Amén Si repasamos Por un instante Nuestra vida cristiana Y no vemos fruto en ella Nuestra vida Está en total contraste Con la palabra De Dios O sea Si yo estoy viviendo Una vida Diferente a lo que La palabra de Dios dice Voy en contravía De lo que Dios tiene Para mí Amén Mateo 7 16 al 20 dice Ya lo tenemos Mateo 7 16 al 20 dice Por sus frutos Los conoceréis ¿Acaso se recogen Uvas de los espinos O higos de los abrojos? Así todo buen árbol Da buenos frutos Pero el árbol malo Que da Frutos malos No puede el buen árbol Dar malos frutos Ni el árbol bueno Dar frutos Ni el árbol malo Dar frutos buenos Todo árbol Que no da buen fruto ¿Qué pasa con él? Es cortado Y echado en el fuego Así que por sus frutos Los conoceréis ¿Qué dijo el Señor Jesús En Juan 15? Yo soy la vid Y vosotros sois Los pampanos O sea Yo soy el árbol Ustedes son las ramas El que permanece en mí Este lleva mucho fruto Porque separado de mí Nada podéis hacer O sea Cuando yo digo Que soy un cristiano Tengo que mostrar El fruto de un cristiano ¿O no? Amén Y cuando soy mundano No tengo que mostrar nada Porque eso sale A relucir Pero si soy un hijo de Dios Si soy un cristiano Dice que por los frutos Me conocerán Amén Entonces Mucho cristiano Que viene a la iglesia No tiene fruto Tiene apariencia De fruto Que es diferente Amén Mira acá hay una palabra No sé Yo creo que no se la pasé Allí a producción a Miguelito Pero está Mateo 21 18 y 19 Si no la tienes ahí No hay problema Yo la voy a leer acá Dice Señor Jesús Por la mañana Volviendo a la ciudad Jesús Tuvo hambre Y viendo una higuera Cerca del camino Vino a ella Y no halló nada En ella Sino hojas Solamente Y le dijo Nunca jamás Nazca de ti fruto Y luego se secó La higuera Tremendo ¿no? ¿Y por qué Dios Mandó que se secara La higuera? O sea uno a veces ve Como al Señor ahí Muy tajante Con las cosas Pero lo que tenemos Que entender Es que cuando Cristo Mira hacia la higuera Ve que la higuera Ha florecido Que tiene ¿qué? Hojas Y cuando una higuera Tiene hojas Quiere decir Que su interior Viene Fruto Por eso Jesús Se acercó confiadamente A tomar el fruto Porque era una higuera Que a lo lejos Tú la ves Y dice Esa higuera Tiene hojas Seguramente Tiene fruto Tiene que ser así Y cuando Jesús Se acerca Y va a mirar No tenía fruto Tenía apariencia De fruto Y eso pasa Con muchos cristianos Cuando venimos A la iglesia Cuando cargamos Una biblia Cuando escuchamos Música cristiana Pero vamos a mirar El fondo De nuestra vida De la vida De esa persona Y fruto Por ningún lado Apariencia De fruto Y podemos aparentarle A la gente Claro Claro que sí Mira esta historia Un hombre un día Llegó Una pareja Llegaron a un asadero Y llegaron Y pidieron Un pollo asado Para llevar Porque querían Ir a hacer un picnic Allí en el parque Bien bonito Entonces fueron Compraron su pollo Se lo llevaron Para el parque Pusieron el mantel Colocaron el pollo Destaparon la caja Oh sorpresa Cuando abrieron La caja Estaba llena De dinero Uy ¿Qué pasó acá? ¿Cómo así? Mire toda esta plata No Pero nosotros Somos cristianos Esto hay que ir A devolverlo Al asadero Cerraron la caja Se montaron En su carro Se fueron Para el asadero Llegaron Levantaron Pecho Y cabeza Oiga Mire Yo compré Un pollo Y usted Lo que me dio Fue una cantidad De dinero En esta caja Y entonces El administrador Dijo Uy Sí Nosotros guardamos Toda la venta Del fin de semana En esa caja Uy Gracias Gracias a Dios Porque personas Como ustedes No se consiguen Muchas gracias Por ese gesto De honestidad Y en ese asadero Había un periodista De un periódico Muy conocido Y entonces Se acercó Y le dijo Oiga Señor Eso que usted hizo No lo hace cualquier persona Yo lo felicito Por ese gesto De honestidad Es más Le voy a hacer Un reportaje Hágame un favor Traiga a su esposa Póngase aquí Que le va a tomar una foto Y le dijo Y no, no me haga ese daño ¿Por qué? Dijo Es que ella no es mi esposa ¿Qué tenía? Apariencia De fruto ¿Está incomodando el mensaje? Si tomamos la palabra De Dios Como si fuera Un espejo Que refleja Nuestra nueva Nueva Manera de vivir Podremos ver El resultado De quienes somos O sea Tú coges la palabra Y la palabra Tiene Tu vida Tiene que ir De acuerdo A la palabra Es como un espejo Que refleja Nuestra manera De vivir Amén Segunda de Corintios 13.5 Estamos tomando Todo el mensaje Pero aquí Vamos a ver Segunda de Corintios 13.5 Dice Examinados A vosotros mismos Si estáis en la fe Probaos A vosotros mismos O no conocéis O no os conocéis A vosotros mismos Que Jesucristo Que Jesucristo Está en vosotros A menos que Estéis reprobados ¿Quién más sabe Si tú eres Un verdadero cristiano? Dios Y tú Dios Y yo Yo tengo que conocer Si verdaderamente Soy un cristiano O solo soy Apariencia La única forma La única forma De saber Si verdaderamente Estamos en el camino Correcto Es que nuestra vida Este de acuerdo Con la palabra De Dios Escúchalo nuevamente Te lo voy a volver A repetir La única forma De saber Si verdaderamente Estamos en el camino Correcto En el camino Correcto de Dios Es que nuestra vida Este de acuerdo Con la palabra De Dios Vamos a verlo De diferentes maneras Número uno Según el pasaje De Pedro En esa transformación Que Pablo Perdón Nos viene mostrando A través Desde la muerte De Cristo Hasta la justificación Nos dice Segunda de Corintios 5.14 El primer punto Enterrando Nuestra vieja Manera De vivir Vamos a ver Un proceso Un proceso Hacia donde nos lleva Dios Hacia lo que Cristo Hizo por cada uno De nosotros El primero Es que tenemos Que tener claro Que tenemos que estar Enterrando nuestra Vieja Manera De vivir Segunda de Corintios 5.14 De la nueva traducción Viviente Dice así Sea de una forma U otra El amor de Cristo Nos que Nos controla Ya que creemos Que Cristo murió Por todos También creemos Que todos hemos muerto A nuestra vida Antigua Yo te pregunto O les pregunto ¿Cuántos de los Que están aquí Han muerto A una vida Antigua? Como muy poquitos Eso está bien Uno tiene que ser Honesto Delante de Dios Amén Cuando yo sé Que he muerto A mi vieja vida Cuando me comporto De una manera Diferente A la que traía Amén Es cierto Que la palabra De Dios dice Es cierto Que la palabra De Dios dice Que donde Abundó El pecado Sobreabundó ¿Qué? La gracia ¿Eso es verdad? La palabra De Dios dice eso Claro que sí Pero esto no puede ser Una excusa Para que sigamos Viviendo Esclavos Del pecado La palabra De Dios dice Sí Que donde Abundó El pecado Sobreabundó La gracia Pero entonces Por eso Tenemos que Seguir pecando Porque de ese Versículo Nació una doctrina ¿O no? Ustedes la conocen ¿Se llama qué? Creciendo en gracia Y muchas personas Se acomodan A esa palabra Les gusta Esa doctrina Yo tengo un amigo Que ha recorrido Las megas iglesias Nunca quiso Venir acá Pero un día Me dijo Encontré la iglesia Que estaba buscando Pues como anillo Al dedo Un mundano Dentro de una iglesia Supuestamente cristiana ¿Por qué? Porque allí Le permiten Tener más mujeres Rumbear Tomar Fumar Eso le gusta Al cuerpo Y él dijo Esta es la doctrina Que quiero para mí Bueno Mueras en su doctrina ¿Sí o no? Entonces Miremos que dice La palabra de Dios En Romanos 6 Del 1 al 14 De la nueva traducción Viviente Romanos 6 14 De la nueva traducción Viviente Ahora bien ¿Deberíamos Seguir pecando Para que Dios Nos muestre Más y más Su gracia? Y Pablo mismo Contesta ¿Por supuesto Que qué? Por supuesto Que no Nosotros hemos Muerto al pecado Entonces ¿Cómo es posible Que sigamos Viviendo En pecado O acaso Olvidaron Que cuando fuimos Unidos a Cristo Jesús En el bautismo Nos unimos a él En su muerte Tú puedes decir Ah no es que yo No me he bautizado Yo no estoy hablando De ese bautismo En agua Estoy hablando Del bautismo En el cuerpo Cuando aceptamos a Cristo Como Señor y Salvador Dice que nos unimos a él En su muerte Amén ¿O acaso olvidaron Que cuando fuimos Unidos a Cristo Jesús En el bautismo Nos unimos a él En su muerte? Pues hemos muerto Y fuimos Sepultados con Cristo Mediante el bautismo Y tal como Cristo Fue levantado De los muertos Por el poder glorioso Del Padre Ahora nosotros También podemos vivir Una vida Nueva O una nueva Vida ¿Lo podemos hacer? Claro que sí ¿Por qué? Porque no lo hacemos En nuestras fuerzas Lo hacemos en las fuerzas De aquel que pagó Por nosotros Que se llama Cristo Jesús Dado que fuimos Unidos a él En su muerte También Seremos resucitados Como él Sabemos que Nuestro antiguo ser Pecaminoso Fue crucificado Con Cristo Para que El pecado Perdiera su poder En nuestra vida Ya no somos Esclavos del pecado ¿Ya no somos qué? Esclavos del pecado Hermano La palabra es clara ¿Cómo es posible Que si yo digo Que he sido lavado He sido muerto Al pecado Dios me ha dado Una nueva vida Aún sigo esclavizado Del pecado ¿O sea que nadie peca? Claro que sí Claro que sí Todavía hay pecado En este cuerpo Pero una cosa Es que venga Pecado a mi vida En la cual yo tengo Que mostrarle a Dios Que mi vida Ha cambiado Pero que aún soy De carne Que aún necesito De su guía Que aún necesito De su santo espíritu Para guiar Cada paso que doy A estar esclavizado A un pecado Que me traía muerto Y que aún Me lleva muerto ¿Está claro? No podemos seguir Esclavos del pecado Dice Versículo 7 Pues cuando morimos Con Cristo Fuimos liberados Del poder Del pecado Y dado que morimos Con Cristo Sabemos que también Viviremos con Él Estamos seguros De eso Porque Cristo Fue levantado De los muertos Y nunca más Volverá a morir La muerte ya no tiene Ningún poder sobre Él Cuando Él murió Murió cuántas veces Una sola vez A fin de quebrar El poder del pecado Pero ahora que Él vive Vive para la gloria De Dios Así también ustedes Deberían considerarse Muertos al poder Del pecado Y vivos para Dios Por medio de Cristo Jesús No permitan Que el pecado Controle la manera En que viven No caigan Ante los deseos Pecaminosos No dejen que Ninguna parte De su cuerpo Se convierta En un instrumento Del mal Para servir al pecado Miren las recomendaciones Allí de Dios A través de la palabra Nosotros lo podemos Hacer sí No dejen que Ninguna parte De su cuerpo Se convierta En un instrumento De mal Para servir al pecado Porque tú Cuando fuiste crucificado Fuiste crucificado En Cristo total Amén No es posible Que tú estés En la universidad En el colegio En una reunión familiar En donde se escucha Esa música del mundo Y tú empiezas Con este pie Y ese pie Se conoce Todos los ritmos Desde vallenato Hasta bachata Todos los mueves Y dice Oye Pero luego Tú no eres cristiano Ay sí Lo que pasa Es que este pie No se me ha convertido Algunos no se les Ha convertido Los ojos ¿Sí? Algunos no se les Han convertido Las manos Y mejor Y mejor Y mejor no sigo Pero está diciendo Que no es en que Ninguna Parte de su cuerpo Se convierta En un instrumento Del mal Para servir al pecado En cambio Dice Entréguense Completamente A Dios Porque antes Estaban muertos Pero ahora tienen Una vida nueva ¿Cuántos dicen Amén? Así que Usen todo su cuerpo Como un instrumento Para hacer lo que es correcto Para la gloria De Dios El pecado Ya no es más Su amo Porque ustedes Ya no viven Bajo las exigencias De la ley En cambio Viven En la libertad De la gracia De Dios Eso es lo que Dios Tiene para ti Y tiene para mí No sé si lo quiere recibir Es lo que Dios Está diciendo Segundo Ya estamos muertos En el pecado Ahora segundo Naciendo A una nueva Vida Naciendo A una nueva vida Segunda de Corintios 5.17 Esta no la sabemos Todos también De modo que Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas Nuevas ¿Qué es lo que Dios Hizo contigo Y qué es lo que Dios Ha hecho conmigo? Una nueva creación O sea Dios tomó Esta vasija Que estaba contaminada Y la desbarató La desmenuzó Porque Él es el alfarero Y con esos pedazos Cogió En sus preciosas manos Como alfarero que es Y formó Una nueva vasija Y ahora somos Una nueva Creación De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas nuevas Pero ¿Y por qué no Se ve eso en tu vida? ¿Por qué si dices Que eres una nueva criatura ¿Por qué aún actúas Como cuando estabas En el mundo? ¿Por qué antes tenías Tres amantes Y ahora solo tienes una? ¿Por qué antes Te tomabas diez cervezas Y ahora solo te tomas dos? ¿Por qué antes Te fumabas Un paquete de cigarrillo Y ahora solo tres? ¿Ahí hay una nueva creación? No, ahí no hay Una nueva creación Una nueva creación Es que arranca De cero Dice que Las cosas viejas ¿Qué? Pasaron Y aquí Todas son hechas nuevas Si es verdad Que hemos nacido De nuevo Nuestra nueva vida Tiene que ser Un reflejo De ello Galatas 2.20 De la nueva traducción Viviente Galatas 2.20 Nueva traducción Viviente Mi antiguo yo Ha sido crucificado Con Cristo Ya no vivo yo Sino que Cristo Vive en mí Así Que vivo en este Cuerpo terrenal Confiando En el Hijo de Dios Quien me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Ya no eres tú hermano Ahora es quien Cristo Que vive en ti Tú tienes que entender Que cuando tú naciste De nuevo Le dijiste al Señor Toma este tabernáculo Toma este cuerpo Límpialo Y permite Que el Espíritu Santo Ahora sea El que mora en él ¿A dónde estás Llevando tu cuerpo? ¿Qué estás haciendo Con el templo Del Espíritu Santo? Amén Este nuevo nacimiento En Cristo Jesús Este nuevo nacimiento En Cristo Jesús Rompe toda maldición Generacional Que traíamos Por nuestros antepasados ¿Cuántos creen esto? Vuelvanlo a leer Este nuevo nacimiento En Cristo Jesús Rompe toda maldición Generacional Que traíamos Por nuestros Antepasados ¿Cuántos creen En las maldiciones Generacionales? Levanten su mano Eso es verdad hermano Porque la palabra De Dios dice Que Dios visita La maldad De los padres Sobre los hijos Hasta la tercera Y cuarta generación ¿Cuál es tu cuarta generación? Tu papá una Tu abuelo dos Tu bisabuelo tres Y tu tatarabuelo cuatro Por ahí si alcanza Sabes que hacía tu papá ¿Pero sabías Que hacía tu abuelo? ¿Sabías que hacía Tu bisabuelo? Tu tatarabuelo ¿Qué traían? ¿Qué venía hacia ti? ¿Y qué viene Traspasándose De generación En generación? Y eso es por eso Que hoy en día Cristianos Dicen Yo no puedo dejar el trago Porque es que Mi papá fue borracho Mi abuelo borracho Mi bisabuelo Todos borrachos Y tengo que ser borracho Yo me separé Porque mi papá se separó Porque el otro se separó Y todo es una generación De maldición sobre su vida Pero entonces La palabra no se cumpliría Cuando 2 Corintios 5 17 dice De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas que Toda maldición generacional Pasa O sea que tú En Cristo Rompes toda maldición Generacional Y de ahora en adelante Esa maldición Que traía para tu vida Se rompe Y ahora tus hijos Serán hijos de bendición Tus nietos Y tus bisnietos Tendrán una nueva generación Porque ahora Es la sangre de Cristo Que corre por ti Amén Tercero Llevando el legado De Jesús Llevando el legado De Jesús 2 Corintios 5 18 De la nueva traducción Viviente Y todo esto Es un regalo De Dios Quien nos Quien nos trajo De vueltas A sí mismo Por medio De Cristo Y Dios Nos ha dado La tarea De reconciliar A la gente Con Él Tú ya fuiste Reconciliado Sí Pero ahora Necesitas reconciliar A otros Con Dios Es tiempo De que lleves La palabra Es tiempo De que prediques Es tiempo Que la gente También Esa gente Que está separada De Dios Como un día Estuvimos nosotros Es necesario Es necesario Que se reconcilien Con Dios Porque hoy Su relación Con Dios Está rota A través Del pecado Amén Ahora Que hemos recibido El regalo Maravilloso De la reconciliación Con el Padre A través De Jesucristo Tenemos la tarea De llevar a otros Para que también Se reconcilien Con Dios El Padre Y la única Manera De llegar Al Padre Es por medio De Jesús Número cuarto Número cuatro Siendo embajadores De Cristo El pasaje Que estamos leyendo Segunda de Corintios 5.20 De la nueva traducción Viviente Dice aquí Así que somos Embajadores de Cristo Dios hace su llamado Por medio de nosotros Hablamos en nombre De Cristo Cuando le rogamos Vuelvan a Dios Vuelvan a Dios Hay diferentes Maneras Por las cuales Podemos llevar El mensaje De salvación Que solo Cristo Puede ofrecer Hay diferentes Maneras Por las cuales Podemos llevar El mensaje De salvación Que solo Cristo Puede ofrecer Hechos 4.12 Dice Y en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro Nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En quien podamos Ser salvos ¿Cómo podemos llevar? ¿Cómo podemos ser Embajadores de Dios? A Evangelizando a través De la palabra De Dios A Evangelizando A través De la palabra De Dios Segunda de Timoteo 4.1 y 2 Dice Pablo Timoteo Te encarezco Delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará A los vivos Y a los muertos En su manifestación Y en su reino Que prediques La palabra Que instes A tiempo Y fuera de tiempo Redargulle Reprende Con toda paciencia ¿Y con qué? Con doctrina Tú tienes Que llevar La palabra Pero tú Tienes Que conocer La palabra Si tú No tienes Tiempo Con Dios Para estudiar La palabra Dime ¿Qué vas A compartir? Dime Cuando tú Vayas Y le compartas A una persona Y te empieces A hacer Preguntas Del evangelio Que tú No sabes Y te empieces A acorchar Y al contrario Empieces A dudar De la fe Amén Tú no puedes Coger la palabra Como aquel hombre Que coge la palabra Cada día Y dice Venga a ver ¿Qué tiene Dios Para mí hoy? Y lo que Dios Diga en la palabra Eso voy a hacer Y coge la palabra Allí Y le sale El Mateo Y dice Y Judas Se ahorcó Dice No, no, no Señor Otra oportunidad Vuelve a mirar Le sale Lucas Ve y haz Tú lo mismo Última oportunidad Señor Juan Lo que vas a hacer Ve y hazlo pronto Hay que tener El conocimiento De la palabra Hermano Porque si no El diablo Te va a coger Ve Mostrando un verdadero Cambio de vida Ve Mostrando un verdadero Cambio de vida Recordemos Que nosotros Somos la Biblia Que los que Nos rodean Leen diariamente Tú eres Un testimonio Hermano ¿Sabes qué dijo Francisco de Asís? Prediquen el Evangelio En todo tiempo Aun cuando tengan Que Usar palabras ¿Qué te dice eso? Tu testimonio Los ojos Están puestos en ti Tú que dices Que eres cristiano Cuando tú dices Ser cristiano Todos los ojos Están puestos en ti Así que tienes Así que tienes una gran responsabilidad Tú eres embajador De Cristo ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás mostrando De Cristo? ¿Sabes qué dijo Mahatma Gandhi? Me gusta tu Cristo No me gustan tus cristianos No se parecen a su Cristo Romanos 2.24 dice Porque como está escrito El nombre de Dios Es blasfemado Entre los gentiles Por causa de Vosotros Así que hermano Yo concluyo Este mensaje aquí ¿Hay promesas de Dios Para ti? Sí Yo te las hubiera Podido traer Y estarías feliz Pero te estaría engañando Hermano Esas promesas Que Dios tiene para ti Serían realidad Cuando tú De verdad Muestres Que tú has nacido de nuevo Que eres una nueva criatura Que Dios ha hecho Una obra en ti Cuando tú lleves el evangelio Cuando tu vida De testimonio De un verdadero hijo de Dios Y un cristiano Es cuando las promesas Vendrán a tu vida Es cuando tu hogar Será restaurado Tus finanzas Serán restauradas Tu salud Serán restauradas Tus hijos Serán libres Tu esposo será libre Tu esposa será libre No es posible Que sigamos viniendo A las iglesias Llamándonos cristianos Cuando a diario Atendemos Parejas cristianas En infidelidades Por montón Peor que los mundanos Y respetando el hogar Y respetando a su esposa Y respetando a su esposo Y respetando a sus hijos He ahí Porque tanto Tanta niña Lesbiana Tanto joven Homosexual Porque los hogares Están corrompidos Porque estamos jugando Con Dios Porque estamos Pisoteando su sangre Tu vida va a cambiar Las promesas se cumplirán Claro que sí Porque Dios no miente Y sus promesas llegarán El día En que de verdad Nos comportemos Como hijos de Dios Recuerda que puedes seguirnos En las redes sociales A través de Facebook Twitter Y en nuestro canal De YouTube Búscanos Como Iglesia Filadelfia JB ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!